Sí, la verdad que fue una reunión más que productiva. Era importante que las y los intendentes supieran cuáles son las prioridades de cerrar el programa de los próximos cinco años. Que sepan que el sistema Riachuelo va a quedar terminado, el sistema Agua Sur ya está por la mitad, estamos tramitando ya el sistema Agua Norte, de esta manera estamos cerrando el anillo de agua en todo el conurbano bonaerense y la capital federal, que estamos haciendo todo lo que se llaman obras primarias o estructurales para que luego puedan sostener aquellas redes que son las que pasan por las puertas de nuestras casas. Vamos a seguir trabajando para que nuestra gente pueda abrir una canilla y que salga agua segura de esa canilla. Pensar en la salud, pensar en el viento más y también pensar en el agua, como el agua. Las ruacas hacen a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Un gobierno, además de hacer, tiene que planificar, tiene que mostrar el norte, tiene que mostrar por dónde sigue. Esto que estás haciendo hoy es un ejemplo. La Argentina se ordena y organiza que le vamos a mejorar la vida desde el primer día, de que ya lo estamos haciendo, de que ayer ya lo hicimos. Creo que es muy importante lo que hoy tuvimos la posibilidad de escuchar, que es el plan de obra de AISA para el futuro, que obviamente abarca no solamente Pilar, sino toda el área que tiene servicio AISA de concesión, así que para nosotros es muy importante este trabajo planificado. Es importante el hecho de esta reunión en un momento donde estamos debatiendo el futuro de nuestra patria.